No cabe duda que Pokémon es siempre y será una de las sagas más importantes en el mundo de los videojuegos, también de nuestras vidas como gamers. Es por eso que decidimos dedicarle una serie de videos recordando sus generaciones, así que prepárate para el golpe de nostalgia. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos de Pokémon y contenido como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión haremos un viaje por el tiempo y reviviremos viejas glorias con las diferentes generaciones de Pokémon. En este video nos enfocaremos en las criaturas que más nos gustaron y que siempre tendrán un lugar importante en nuestra memoria. Para enlistarlos, tomamos en cuenta diseño, habilidades y su importancia en la serie, así que no se diga más y comencemos con este video. Abrimos este conteo con el todopoderoso Mewtwo, el personaje que para muchos de nosotros era el objetivo principal en esta aventura, ya que si lo capturabas, sentías que podías vencerlos a todos. Además de contar con un diseño épico y una historia oscura al ser un Pokémon creado a través de la ciencia, nunca olvidaremos su papel en la primera película de la serie, algo que a muchos nos cambió la vida desde pequeños. Nuestro siguiente puesto le correspondía a Eevee, uno de los Pokémon más tiernos y que sin planearlo, rápidamente se convirtió en uno de los más importantes para la historia y para todos los juegos, gracias a sus evoluciones. Sin embargo, en la primera generación tiene un lugar especial por los conocidos Flareon, Jolteon y Vaporeon, que hasta la fecha, en habilidades y diseño, no han sido superados. El siguiente lugar va para uno de los más poderosos monstruos marinos, por supuesto hablo de Gardos, la increíble evolución del debilucho Magikarp. Este Pokémon es la mejor representación del poder, además de ser impresionante en combate y ser uno de los favoritos de todos los jugadores. Además, tiene un lugar especial en nuestra memoria gracias a su variante en rojo, que hasta la fecha es uno de los más cotizados en los diferentes juegos. Este siguiente puesto va para el imponente Kangaskhan, uno de los Pokémon con mejor diseño hasta la fecha. El viaje por el Safari no era el mismo si no te encontrabas con uno de estos, además que en la serie siempre fue presentado como una criatura muy poderosa, protectora y que siempre veía primero por su manada. Sinceramente me hubiera gustado ver más de este Pokémon en la serie y en los juegos. El siguiente puesto le corresponde al épico y siempre protector de la justicia, Arcanine, una de las evoluciones más impresionantes de toda la primera generación de Pokémon. Además de tener un diseño increíble e imponente, se ganó un lugar especial por su fidelidad a su entrenador, así como su nobleza y su servicio a la comunidad de entrenadores. El siguiente puesto le corresponde a uno de mis favoritos de toda la vida. Por supuesto me refiero a Gengar, el mejor Pokémon fantasma que se ha creado hasta la fecha, se los aseguro. Este personaje posee un diseño tan sencillo que es muy imponente, oscuro y poderoso, además de una personalidad errática pero aterradora. Hay muchas buenas historias alrededor de su origen y sinceramente es uno de los que todos deben tener en sus equipos de pelea. Probablemente no estés de acuerdo con este lugar, pero considero que el puesto le queda perfecto a Butterfree, uno de los personajes que nos hicieron descubrir el dolor y la tristeza a través de la serie. Además, que también gracias a sus episodios conocimos el valor de la amistad. El Pokémon en sí es muy poderoso, además de fiel a sus amigos y muy noble. Este tercer puesto solo podía corresponderle al personaje más popular y querido de toda la historia de Pokémon. Por supuesto hablo de Pikachu. Este ratón amarillo es excepcional en muchos sentidos. Su diseño tierno le dio mucha popularidad en el mercado y entre los jugadores, además que su personalidad con Ash y su poder le agregaron mucho valor y cariño. No nos olvidemos que también es uno de los protagonistas de las series y las películas, así que su éxito es casi obvio. Este siguiente puesto le corresponde al divertido Squirtle, uno de los personajes con la mejor personalidad de toda la serie. Además de tener un diseño bastante sencillo y alivianado, sinceramente se ganó nuestro cariño por su historia, su pandilla de traviesos Squirrels y el importante papel que ha tenido junto a Ash durante todos estos años, sin mencionar que el resto de sus evoluciones son algo más que épicas. Y así llegamos al primer puesto, que le corresponde al Pokémon más épico, poderoso e imponente de toda la primera generación. Por supuesto que hablo de Charizard, el gigantesco lanzafuegos volador, que siempre será un exponente del poder del fuego, además de ser muy altanero y egoísta. No cabe duda que los creadores superaron sus propias expectativas con este personaje, ya que hasta la fecha lo han promocionado mucho y sus siguientes evoluciones lo demuestran. Y tú, ¿qué opinas de nuestra lista y selección de personajes? ¿Cuál es tu Pokémon de la primera generación favorito? ¿Qué otro agregarías a este top? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir con la serie de videos dedicados a Pokémon, así como más detalles de Ultra Sun y Ultra Moon. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!